Bueno señoras y señores, vamos a seguir bailando estos éxitos que están impactando Se viene otro éxito, lo darás por mi amor Y las chicas un rito Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Y el sabor, me despidimos al lado del mundo Vivo, vivo, vivo ¡Vamos! Destrozaste nuestro amor, lo mataste con presión Ahora tienes que sufrir por tu error y desamor Besando en mi soledad, me encontré un nuevo amor Y su amor se me entregó, de pronto me enamoré ¡Vamos! ¡Llora cantando! Y llorarás por mi amor, recordando tu traición ¡Llorarás por mi amor, recordando tu error! Y llorarás por mi amor, recordando tu traición Y llorarás por mi amor, recordando tu error ¡Lloro, lloro, lloro, lloro en tu corazón! ¡Lloro, lloro, lloro, lloro! ¡Lloro, lloro, lloro! Destrozaste nuestro amor, lo mataste con traición Ahora tienes que sufrir por tu error y desamor Pensando en mi soledad me encontré un nuevo amor Y su amor se me entregó, de pronto me enamoré Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu error Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu error Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu error Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu traición Vamos a bailar, vamos a empezar Y otra vez, vamos a cantar a todo el mundo A ver las chicas por acá, por este lado, a ver Ese saltito, ese salto bien grande A ver ese salto, ese salto Ahora por este lado A ver, a ver, por ahí moviendo la cadera A ver todo el mundo, cadera 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 A ver, vamos a ver los pasos A las chicas que griten por este lado Con más fuerza el grupo sagrado A ver, por este ladito Chicas, un hito Vamos a ver los pasos Éxitos En la primera producción musical De tu grupo sagrado Como se baila Como se goza Y nuevamente en el grupo ¡Sanfiel! Vamos, 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 vamos a ver Vamos, 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 vamos a ver Maldita sea mi vida Hoy en mi atormenta el amor Mi corazón, sin quien no está Ya no soporto este dolor Como quisiera olvidarte Y arrancarte de mi ser Por tu culpa tomaré Para no sufrir yo Chicas, vamos, cantando Amigos, quiero fumar Por tu culpa de un amor Para olvidarte Lo que me engañó Amigos, quiero fumar Por tu culpa de un amor Para olvidarte Lo que me engañó Y para los fanáticos Mi sagrado Marcial, Elena, Karina Para Lily Para Linda Para todos los chicos Que sean presentes En Instagram Fiesta Y Moquivo para Lidia Y aquí, baila Y aquí, baila Y aquí, baila Maldita sea mi vida Hoy en mi atormenta el amor Mi corazón, sin quien no está Ya no soporto este dolor Como quisiera olvidarte Y arrancarte de mi ser Por tu culpa tomaré Para no sufrir y llorar Amigos, quiero fumar Por culpa de un amor Para olvidarte Lo que me engañó Amigos, quiero fumar Por culpa de un amor Para olvidarte Lo que me engañó Amigos, quiero fumar Por culpa de un amor Amigos, quiero fumar Para olvidarte Lo que me engañó Amigos, quiero fumar Por culpa de un amor Para olvidarte Lo que me engañó ¿Dónde están los solteritos? ¿Dónde están los solteritos? De una de las palmitas Papas y palmas y palmas Saben Papas y palmas y palmas Saben Y aquí, vayas Y aquí, vayas Y aquí, vayas Y aquí, vayas Y no va a ser Un mal sabor Siéntelo, mami Otra vez Qué bonito Ahí vamos ¿Dónde están los solteritos? Levante la mano A los solteritos ¿Dónde están los solteros? 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 Vamos, vamos a ganar Un vecino El autor y compositores Soda El popular Este La ciudad gotita Juliaga Soda Así Y salte Y salte Y todo salte Amiga, arriba A la palma ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están mis gentes? ¿Dónde están los solteros? Y dame Pudy ¿Dónde están los solteros? ¡Guapo! Me abandonaste, me dejaste con dolor Lloré por tu ausencia, recordando nuestro amor El tiempo no dice, ya no debes recordar La distancia lo hizo, que me olvide ya de ti Y te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más bien Y te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Y te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más bien Te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Oye, hey, 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 hey Hey, 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 hey Vamos que baila la tilba La tenele, que es más sabrosa, te lo dice Ya no duelo y bote more Y no ver dónde están los fanáticos de Gilbert A ver, y van te lo van a las chicas ¿Cuántas chicas eres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, doce Chicas, un milón Me abandonaste, me dejaste con dolor Así se baila Yo tengo presencia, recordando nuestro amor El tiempo me dice, ya no debes recordar La distancia lo hizo, yo me olvide Chicas, ese dormido Te olvidé, te olvidé, ya no vuelvas más por mí Te olvidé, te olvidé, me siento nada por ti Te olvidé, te olvidé, ya no vuelvas más por mí Te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Vamos a comer, se tengo, se tengo, se tengo, se tengo A ti es el cariño, la multitud te aclama Y pide los éxitos sagrados en vivo, vivo, vivo Te olvidé, te olvidé, te no vuelvas más por mí Te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Te olvidé, te olvidé, te olvidé, ya no vuelvas más por mí Te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Dulce la especial Como duele el corazón ¡Voyas a bailar!